Para toda la gente que anda bailando, bajo el agua, queremos ver a la quinceañera que se baile, que se moje, que todo nada va a ser un día, su fiesta de quince años. ¿Dónde está Paola? Ahí viene un charro a bailar, ándale, ándale a la quinceañera, para que baile, el agua es bendición, y más aquí en el chorrito, entonces, aunque esté lloviendo, vamos a bailar un ratito, para toda la gente de Río Bravo también, la gente de Chorrito para todos ustedes. Les enviamos de lo nuevo, nueva grabación en dos mil diecinueve, de las cumbias con sabor a linares, se llama La Cuchihuahua, dice. Oye, oye, y así se baila el chorrito. La Cuchihuahua, la Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, yo quiero bailar. Ella es muy bonita, le dicen la Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, yo quiero gozar. Y se preguntarán por qué le dicen Cuchihuahua, así es conocida, yo no sé por qué será, todos en el barrio le dicen la Cuchihuahua, yo la quiero mucho, con ella me casaré. Ella es morenita, de cabita, de cintura, con el pelo corto y carita en gelical, todos los dos hijos de él con la Cuchihuahua, con la Cuchihuahua ya todos quieren bailar. Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, yo quiero bailar. Ella es muy bonita, le dicen la Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, yo quiero gozar. Cuchicuchicu, Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, yo quiero bailar. Ella es muy bonita, le dicen la Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, con mi Cuchihuahua, yo quiero gozar. Y se preguntarán por qué le dicen Cuchihuahua, así es conocida, yo no sé por qué será, todos en el barrio le dicen la Cuchihuahua, yo la quiero mucho, con ella me casaré. Ella es morenita de calda de cintura, con el pelo corto de carita angelical Todos los domingos me voy con la cuchihuapa, con la cuchihuapa ya no quieren bailar Con mi cuchihuapa yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dice la cuchihuapa, con mi cuchihuapa yo quiero gozar Con mi cuchihuacua yo quiero bailar Ella es muy bonita, le dice la cuchihuapa, con mi cuchihuapa yo quiero gozar Te preguntarás por qué me dice cuchihuapa, haces conocida y yo no sé por qué será Todos en el barrio le dicen la cuchihuapa Yo la quiero mucho, con ella me casaré Ella es morenita, delgadita, de cintura Con el pelo corto y carita es pelical Todos los domingos me voy con la cuchihuapa Con la cuchihuapa ya todos quieren bailar Otra de las cumbias A lo que se llama ojalá que ni